Bienvenidos al canal de Sargento Sentecia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de todos los coches que tuve y que también reparé. Nosotros que el Volkswagen Bora V5 del año 1999 era de las primeras unidades nacionales con un color blanco candy, código de color B9A y fue un coche que disfruté durante bastantes meses. Ya veis que de estética no estaba nada mal, lucía bastante ese color blanco, ya matrículas provinciales todavía y poco a poco se le fueron haciendo cosas a este modelo porque cuando lo compré pues esto ya es todo un young timer evidentemente. Sí que me gustaba la estética, sí que es verdad que el dueño anterior le había puesto los intermitentes de la versión restyling, que es un detalle que a mí me gustaba bastante, pero aún así pues para mi gusto le faltaban cositas y tenía unos buenos neumáticos Michelin Prima así que disfruté bastante. La verdad es que de consumo, bueno, pues estos motores ya sabemos que son los bastones, pero sí que es cierto que el sonido del V5 es algo que te deja maravillado, suena muy bien, sobre todo en tramos de 100 a 120, sonaba de una forma espectacular este vehículo. Estaba bastante bien de... en general. Sí que es verdad que le faltaba su anagrama V5 de la calandra, que era un detalle que diferenciaba al resto de la gama Bora y bueno, pues fueron cosas que fueron localizándose poco a poco y dándole un aspecto bastante más moderno. Su motor pues no es otro que el que comentábamos, el V5 de 150 caballos, caja de cambio de 5 velocidades, el vaso de expansión lo tenía bastante sucio como podemos ver y el motor necesitaba una buena limpieza que se le fue dando para descentrar, pero es algo que hago en todos mis vehículos cuando los compro. Como digo, no es de los coches que he tenido más sucios porque dentro que cabe está bastante limpio, pero está bastante decente. No tenía muchos kilómetros, cuando lo compré tenía alrededor de 138 mil y algo y cuando lo vendí directamente tenía 142 mil kilómetros, lo había hecho solo 4 mil kilómetros. Ya sabéis que tengo más coches, con lo cual iba utilizando el resto de coches que tengo también. Evidentemente en consumo pues el Toledo consume bastante menos que este, aunque el nivel de prestaciones son coches muy similares, digamos. La línea del Bora para mi gusto es inmejorable. Lo que más me gusta de este coche es el color que le diferencia más de otros modelos y las llantas con diseño cochinele que se llaman, que para mi gusto son de las más bonitas. La antena llevaba la de serie, bueno, todo llevaba de serie y bueno, poco a poco, pues como decía, fuimos haciéndole pequeñas mejoras. Comenzamos por el anagrama V5 de la Calandra, que pudo construirlo nuevo, fue un detalle que marcaba la diferencia, evidentemente, y se le dieron también brillo a las rejillas inferiores de color negro, ya que por el paso del tiempo pues estaban algo pasadas. Es algo que en todos los vehículos suele pasar. Otro dato importante de este modelo es que se sustituyó el vaso de expansión así como el tapón, que precisamente tenía uno repuesto, le puse uno más moderno, que venía bien para este vaso de expansión y directamente daba otro aspecto al vehículo. Precisamente ni el vaso de expansión ni el tapón tuve que comprarlos porque los tenía físicamente. Debo decir que también se le cambió el líquido de dirección, por seguridad, por el tiempo que llevaba montado y a nivel interior pues se le dio una buena limpieza como estamos viendo en las imágenes. Tenía un interior muy bonito con acabados en madera, tapicería color negro con la parte central en gris, que no le sentaba nada mal y la verdad es que tenía unos asientos bastante confortables. Bienvenidos al canal de Sargento Sentecia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de todos los coches que tuve y que también reparé. Nosotros que el Volkswagen Bora V5 del año 1999 era de las primeras unidades nacionales con un color blanco candy, código de color B9A y fue un coche que disfruté durante bastantes meses. Ya veis que de estética no estaba nada mal, lucía bastante ese color blanco, ya matrículas provinciales todavía y poco a poco se le fueron haciendo cosas a este modelo porque cuando lo compré pues esto ya es todo un John Timer evidentemente. Sí que me gustaba la estética, sí que es verdad que el John anterior le había puesto los intermitentes de la versión restyling, que es un detalle que a mí me gustaba bastante, pero aún así pues para mi gusto le faltaban cositas y tenía unos buenos neumáticos Michelin Prima así que disfruté bastante. La verdad es que de consumo, bueno, pues estos motores ya sabemos que son los bastones, pero sí que es cierto que el sonido del V5 es algo que te deja maravillado, suena muy bien sobre todo en tramos de 100 a 120, sonaba de una forma espectacular este vehículo. Pero estaba bastante bien en general, sí que es verdad que le faltaba su unagrama V5 de la calandra, que era un detalle que diferenciaba al resto de la gama Bora y bueno, pues fueron cosas que fueron localizándose poco a poco y dándole un aspecto bastante más moderno. Su motor pues no es otro que el que comentábamos, el V5 de 150 caballos, caja de cambio de 5 velocidades, el vaso de expansión lo tenía bastante sucio como podemos ver y el motor necesitaba una buena limpieza que se le fue dando para descentrar, pero es algo que hago con todos mis vehículos cuando los compro, como digo, no es de los coches que he tenido más sucios porque dentro que cabe está bastante limpio, pero está bastante decente, no tenía muchos kilómetros, cuando lo compré tenía alrededor de 138 mil y algo y cuando lo vendí directamente tenía 142 mil kilómetros, le había hecho solo 4 mil kilómetros. Ya sabéis que tengo más coches, con lo cual iba utilizando el resto de coches que tengo también, evidentemente en consumo pues el Toledo consume bastante menos que este, aunque el nivel de prestaciones son coches muy similares, digamos. La línea del Bora para mi gusto es inmejorable, lo que más me gusta de este coche es el color quizá que le diferencia más de otros modelos y las llantas con diseño cocinelle que se llaman, que para mi gusto son de las más bonitas. La antena lleva la de serie, bueno todo lleva de serie y bueno poco a poco pues como decía fuimos haciéndole pequeñas mejoras, comenzamos por el anagrama v5 de la calandra que pudo construir lo nuevo, fue un detalle que marcaba la diferencia evidentemente y se le dieron también brillo a las rejillas inferiores de color negro, ya que por el paso del tiempo pues estaban algo pasadas, es algo que en todos los vehículos suele pasar. Otro dato importante de este modelo es que se sustituyó el vaso de expansión así como el tapón que precisamente tenía uno repuesto, le puse uno más moderno que venía bien para este vaso de expansión y directamente daba otro aspecto al vehículo. Precisamente ni el vaso de expansión ni el tapón tuve que comprarlos porque los tenía físicamente. Debo decir que también se le cambió el líquido de dirección por seguridad por el tiempo que llevaba montado y a nivel interior pues se le dio una buena limpieza como estamos viendo en las imágenes. Tenía un interior muy bonito con acabados en madera, tapicería color negro con la parte central en gris que no le sentaba nada mal y la verdad que tenía unos asientos bastante confortables. Se le puso también luces automáticas con función coming home y otro detalle que se le hizo fue cambiar el retrovisor interior que era antideslumbrante e irregulable, bueno es fotosensible porque tenía sensor de lluvia, por el de un Passat porque el suyo estaba roto y era de color negro y en desguaces el negro no había y entonces cogí el de un Passat 3BG que básicamente es el mismo, lo que pasa que era en color beige y vi que no desentonaba con la tapicería que tenía este coche. Aquí vemos más en detalle el anagrama de V5 como decíamos anteriormente que daba pues otro enfoque. También se le detalló el logo trasero y es que por el paso del tiempo había perdido el color de la parte central y se le dio color. Lo que debe de hacerlo satinado se le dio en brillo y se utilizó negro mágico. También más adelante se verá pues el aspecto físico del motor que tras estas reparaciones que se le hicieron y esa limpieza pues quedó básicamente increíble y la verdad es que muy bien. Otro dato a tener en cuenta de este modelo, bueno ya veis que tenía el amortiguador, el capó y tal, es que a nivel de calidad tenía bastante calidad, no es como los coches actuales que en muchos aspectos no tienen esa calidad. Este deportaba bastante calidad, se le cambiaron también todas las luces delanteras para tener mayor visibilidad, se le cambiaron por una Philips de más visibilidad, nada más no recuerdo el porcentaje. Y aquí lo tenemos en Empuria Brava, el último día del año de 2022, el 31 de diciembre, todavía con sus placas no europeas. La verdad es que estaba muy 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 nuevo este coche y ciertamente es una pasada. Aquí ya con sus placas europeas se le pintaron también los tornillos que estaban pasados del paso del tiempo y se le quitó también esa mancha que veis en el paragolpes. La tapa del remolque que aquí se aprecia se le puso un Toledo de MK4 ya que cabe al pelo y es un detalle que marca la diferencia para no ver el gancho de remolque, ya que la suya está descatalogada de hace bastante tiempo y así también daba otro otro enfoque. Aquí más adelante lo veremos con las luces traseras que le pusimos plafones led y quedaron pues ya veis la iluminación trasera parecía otra aunque llevase faro halógeno delante y bombilla estándar detrás pues ya cambiaba un poco la estética del modelo. Es algo que para mi gusto